Ven un parolito en tu cintura Ven un parolito en tu cintura Cuando tú lo mueves, tiembla la luna Cuando tú lo mueves, tiembla la luna Ven un parolito en tu cadera Ven un parolito, mamita, en tu cadera Cuando tú lo mueves, trágame tierra Cuando tú lo mueves, trágame tierra Ven un parolito en tu cintura Ven un parolito, ombligo en luna Ven un parolito en las estrellas De un farolito, trágame siempre ¡Apriesta! Que yo más quisiera que contai contigo Que yo más quisiera que contai contigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Y ese farolito me lleva perdido Y ese farolito me lleva perdido Manda pronto negra, que no tengo abrigo Manda pronto negra, que no tengo abrigo De un farolito en tu cintura De un farolito, ombligo en luna De un farolito en las estrellas De un farolito, trágame tierra ¡Apriesta! De un farolito en las estrellas De un farolito en las estrellas De un farolito en las estrellas ¡Apriesta! De un farolito en las estrellas 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Gema! ¡Hey! ¡So! Gracias por ver el video.